Bueno, ¿cómo ve el futuro de los niños y jóvenes en este país? Soy Ivano. Soy Gamián. ¿Cómo ve el futuro de los niños y jóvenes en este país? Cuando niño yo nací fuera de esta ciudad, porque en otro estado, pero mucho tiempo de mi infancia lo pasé en esta ciudad. Y seguramente habrás oído por ahí a tus tíos, a tus abuelos. Esta ciudad era bellísima. Había muy pocos coches, muy pocos. El cielo era azul. Se veían las estrellas de la noche. Se veían las nubes. Era maravilloso. Y vea cómo está ahora, ¿no? Terrible. Así veo el futuro de los niños en este país. Terrible. El país también tenía muchas riquezas que ya nuestros gobiernos han estado vendiendo. Han estado ofreciendo a la iniciativa privada y a los extranjeros. Por ejemplo, las minas. Las minas hicieron ahí unos contratos, unos negocios, presidentes anteriores. Y se llevan todo el oro y toda la plata del país. Entre los últimos 35 años se han llevado más oro y plata que los españoles, cuando se tuvieron 300 años. O sea, ¿qué están? Te quiero decir. Pues deja a los niños y a los jóvenes en un futuro mucho más difícil. No es cierto, sino más difícil, más apretado. ¿Pero difícil en qué modo? En lo económico. O sea, muy pocos niños tienen acceso a la educación. El campo mexicano está lleno de niños, capecinos, niños indígenas, que están en la pobreza. Que no comen bien. Por lo tanto, como no hay nutrición en sus cerebros, pues tienen baja capacidad. Y eso quiere decir que el país tendrá poca gente que la pueda sacar adelante. Tendrá muchísimo trabajador que cobrará muy poco. Y muy pocos son los que gobiernan. Entonces, los niños la tienen difícil en este país. Y mira que nosotros, bueno, por lo menos yo, puedo decir que me he esforzado. Me he esforzado por dejar un mejor país para nuestros jóvenes y nuestros niños. Pero pues en el mundo puede ser otra cosa. Y los que sí tienen la oportunidad de estudiar en una escuela particular, ¿qué opina que deben aprovecharla? Todo el mundo debe aprovechar la escuela. La particular o la federal, ¿no? O la de gobierno. Allí sí depende de... Ahí nos vamos a las personas. El niño que se convierte en joven y va entendiendo de qué se trata. La escuela, la educación, el conocimiento. Entonces, hay niños que de por sí les gusta mucho saber, conocer, aprender. Y aprenden de todo y con un placer enorme, ¿no? Y hay otros que se pierden un poco. La televisión, sobre todo la que se hace en México, es muy mala. Hay que apagarlo. O hay que cambiarle a mejores programas. Que tengan contenidos. Entonces, todo eso es girar al temedor de los niños. Que van conformando su percepción del mundo. Entonces, lo que sí puedo decirle a un niño, un muchacho como tú, es... ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer en tu vida? Lo que te corresponde ahorita es terminar tu año escolar, digamos. Porque supongamos que en casa estás bien. Que lo pasas bien el día a día, hasta tu papá, tus tíos, tus abuelos. ¿Qué te corresponde? Terminar bien tu ciclo escolar. Terminar bien tu ciclo escolar. Hay escuelas, ¿sabes? Que no, ni siquiera ponen calificación. Ni siquiera ponen cero, o diez, o siete. No ponen calificación. Entonces, tus niños van a aprender. Y eso es todo. Aprender. Aprender de todo. Porque hay que aprender de todo. Esta vida, ¿no? Después tú vas eligiendo qué quieres hacer. Yo creo que me debe divertir lo que haces. El que sufre, se detiene. No va muy mal, se deprime. Hay que disfrutar. Suave, relajado. Que no entiendes cosas de... De geografía, poco a poco. Aquí, imaginando. Ponerse en la cabeza de cada niño es bien difícil. Pero si comes bien y disfrutas tu comida, puedes leer y disfrutar tu lectura. Puedes hacer tu tarea y disfrutar hacerla. No la sufras, porque si la sufres, se vuelve una costumbre. Entonces, te vuelves un niño que sufre, que le cuesta. No te estoy hablando de los niños, ¿no? Si tú te vuelves un niño que sufre la tarea, la vas a estar sufriendo todo el tiempo. Lo chiste es que la disfrutes, porque aprendes, porque llegas y con mucho orgullo muestras lo que hiciste, lo que impartes. Eso es lo que tiene que hacer el niño, porque eso es lo que tenemos que hacer cuando seamos grandes. Disfrutar lo que hacemos. Compartirlo. Aprender de la vida. De todos los otros. ¿Tú siempre quisiste ser actor? Siempre. Desde muy niño. ¿Y cómo lograste lo que hiciste? Las posibilidades también son diferentes, dependen de cada persona. Yo veía muchos hijos, leía mucho. Me gustaban mucho los libros de aventuras, de cuentos. Entonces, toda mi imaginación iba... Ya cuando tuve la edad suficiente para decir, yo quiero hacer esto, me detuve. También quería ser veterinario, porque son muchos animales. Pero me incliné más por el teatro, por la actuación. Y ahora por el cine. ¿Y cómo crees que podemos lograr lo que queremos decir? Te voy a decir que un día un maestro me dijo. A ver, si tú quieres ir a Argentina, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues sí, conseguir dinero, ¿no? Ya tienes dinero. ¿Qué tienes que hacer si quieres ir a Argentina? Bueno, pues te compras un boleto de avión que vaya para el mundo. No te vayas a Inglaterra. No te vayas a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a Francia. ¿Dónde quieres ir? Argentina. Ah, bueno, entonces vete a Argentina. Yo dije, ¿qué me quiso decir? Entendí claramente. Si tú quieres ir, si tú quieres ser actor de cine, entonces ve en esa dirección. No hagas comerciales, teatro, televisión. A lo mejor teatro sí, porque se aprende muchísimo. No te vayas a Inglaterra. No te vayas a Inglaterra. ¿Qué quieres? ¿Quieres ir a hacer allá? ¿Quieres hacer video todavía? Bueno, hazla. No digas, ay, al rato. Yo veo este programa de video con juegos, con guetitos, este, con jueguitos, no sé. Y luego la... No, 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 ¿qué quieres? Quieres hacerla bien. Entonces, hazla y ya puedes hacerlo bien. Porque si no estás así, ya te da sueño, ya llegaron los tíos, ya no te dio tiempo, ya no lo hiciste. Eso entendí. O estás aquí, en este lugar, y tú quieres ir para acá. Bueno, el paso es hacia acá. Hacia acá. Pero si tú quieres ir para allá, pero das un paso para acá. Y luego quieres ir para allá, pero das un paso para acá. Entonces, nunca, nunca vas. Los niños tienen que hacer lo que les corresponde. Que es una... La palabra no me gusta. Obligación. Pero sí, tú tienes que responder. Porque tienes a tu favor, maestros, papás que se preocupan. Dinero que se gasta. De los impuestos de tus mismos papás y todo para que tú lo haces. Tienes que responder a eso. Y al responder, avanzas. Creces. Es feliz. Si no, un niño que recrueba el año, no es feliz. No es feliz. Un niño que no pasa y que está, y que es el más retrasado de la clase, el más retrasado, no es feliz. Entonces, el chiste es ser feliz porque la vida se hizo para eso. No se permitan sufrirla. Entonces, para no sufrirla, hay que hacer lo que a uno le corresponde. Y por último, ¿qué mensaje que nos puedes destacar para los jóvenes de hoy? Que toda la historia, todo el conocimiento, tiene que ver con nuestra cultura basada. Por lo tanto, están los libros. Tú puedes leer desde un cuento hasta historia, o poesía, o teatro, o ciencia. Todo está en los libros. Hay que meterse a leer. En los buenos programas de televisión. Hay que buscar los buenos programas de televisión. Los documentales. Eso te hace tener una visión mucho más clara y mucho más amplia de tu mundo. Te va a ayudar. Y tal vez vas creciendo, te va a ayudar. Abusado con la comida, hay que meter. Cero refrescos. Los refrescos son pura agua. Son químicos. Que no te hacen bien el laborismo. No te hacen bien, te hacen todo lo que a veces te hacen mal. Hay que comer. Hay que tomar jugos de fruta. Agua de fruta. Poca azúcar. Comer bien. No comas mucho pan porque no te hace mucho pan. Te retrasan, te haces más pisado, te hagas sueño. Hay que comer cosas buenas. Hay que ser de ejercicio. Hacer deportes. Todas esas cosas te van a ayudar en tu crecimiento físico, intelectual. Y claro. Y necesitamos que todos los niños y todos los jóvenes sean mejores para que puedan cambiar este terrible mundo que les estamos dejando. Esta es una montosa ciudad. Se está llenando más y más y más de coches y de smog. La tienen que solucionar ustedes. Desgraciadamente, nosotros, los viejos, se las dejamos así. Es una pena. Pero así es. Gracias. Gracias.